hola masters como están este es un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer un cable de mini plug a xlr el cual lo vamos a hacer con conectores de la marca switchcraft que nuestros amigos de dcmex nos enviaron para hacer estos tutoriales entonces les queremos dar las gracias y recuerden switchcraft ya ahora disponible en méxico por su importador dcmex switchcraft disponible en méxico entonces vamos entrando en materia tenemos estos conectores estos igual que los de otra marca traen su candado pasacables su parte trasera y el conector aquí la ventaja de estos conectores que ya no hay que acomodarlo meterlo y luego hacer este la parte de atrás aquí estos conectores igual como les comentaba traen su candado pasacable el cual se enrosca aquí atrás mismo lo que nos permite un mejor agarre entonces recuerden lo que les he dicho así si si no usan conectores de buena calidad están tirando el trabajo a la basura porque porque es una parte muy importante usar el conector de buena calidad bueno vamos a empezar lo que vamos a hacer primero es meter primero las partes traseras de los conectores las contras los colocamos en los cables tanto en uno como en otro si esto siempre nos tenemos que asegurar que ya lo tengamos puesto aquí el candado pasacable el candado pasacable si ustedes aquí observan no tiene una abertura como el candado pasacable de neutric entonces lo vamos a insertar igual por acá atrás ya los colocamos estos son los que impiden que el cable se nos jale entonces ya aquí ya los acomodamos ahorita vamos a ver el acomodo final y ahora que ya tenemos nuestros hilos preparados vamos a proceder a estañarlos entonces lo primero que hacemos es limpiar la punta del soldador y rectifiquemos el entorchado entonces ahora sí vamos a soldar y estañar nuestro cable aplicamos estaño estaño ya le aplicamos a una a una tierra le vamos a aplicar a la otra recuerden estañamos aplicamos estaño ya están estañados limpiamos la punta del soldador lo ponemos en la base del cautín que es donde debe de estar aquí yo deje un poco largos los los cables lo que vamos a hacer es emparejar los si vamos primero a cortarlos más o menos vamos a decir que media pulgada los cortamos ya tenemos aquí la medida entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es copiar esa medida aquí lo vemos y cortamos vamos a hacer este cable es un cable que hacemos de una línea desbalanceada la línea desbalanceada como es la salida de las computadoras y todas las salidas de mini plug y de rca son líneas desbalanceadas y las tenemos que balancear nosotros entonces para balancearlas lo que tenemos que hacer nosotros es un pin es unir el pin 3 con el pin 1 que es la tierra que es nuestra señal negativa el pin 3 con el pin 1 que es la tierra esto es para poder hacer un correcto balanceado y que llegue bien a nuestra consola de audio o a nuestro equipo profesional vamos a primero a estañar nuestro conector vamos a apoyarnos aplicamos un poco de estaño y dejamos que este fluye si es nada más una pequeña capita la cual nos va a ayudar a hacer una mejor adherencia cuando hagamos el soldado aquí ya vemos aquí ya lo lo estañe ya tengo estañado uno voy a preparar el otro entonces aquí yo aplico estaño aplico un poco de estaño para poder soldar más fácil esto tiene una función la cual es como el estaño contiene un pequeño núcleo de resina de flux o de fundente o pasta para soldar esto nos va a hacer que elimine las impurezas o las capas de óxido que pueden llegar a generarse en el conector si y esto nos va a permitir poder soldar más fácil entonces ya ahora que yo tengo mi cable aquí voy a pelar mi conductor que es mi pin 2 mi señal positiva de un canal el canal L y ahora la del canal R aquí lo estoy pelando y aquí ya si ven aquí aquí están los los cables el cable pelado vamos a aplicar estaño aplicamos estaño aplicamos estaño y ya lo tenemos voy a ajustar un poquito la temperatura del soldador bueno entonces como les comentaba vamos a soldar el pin 2 es nuestra señal positiva o nuestra línea de nuestro canal si el pin 3 sería nuestra señal negativa como no la tenemos la vamos a mandar a tierra para simular esa señal negativa como lo vamos a hacer vamos a hacer un puente entre el pin 2 y el pin entre el pin 3 y el pin 1 entonces tomamos un trozo de nuestro cable pre estañado y observamos aquí vamos a soldarlo vamos a aplicar un poco de estaño tomamos el estaño limpiamos la punta del soldador antes de hacerlo aplicamos estaño al soldador y luego hacemos la técnica de la gota así que es tener la gota de soldadura y aplicar estaño aquí si observan este ya se soldó aquí ya está soldado vamos a hacer lo mismo con el otro conector vamos a preparar nuestro cable aquí conforme vayamos adquiriendo un poquito de habilidad pues vamos a poder ir haciendo esto mucho más rápido tomamos nuestro conector tomamos nuestra soldadura limpio aplico un poco de estaño y le falta un poquito tomo otro poco le aplico soldadura y espero a que se solidifique y aquí ya tenemos esta parte entonces ahora lo que vamos a hacer es doblar este cable hacia el pin 1 más o menos más o menos vamos a cortarlo y a colocarlo acomodarlo para poderlo soldar hacemos lo mismo aquí más o menos tomamos la medida cortamos siempre que cortemos siempre que cortemos procuremos poner algo para poder sostener el el pedacito de cable que sobra y no salga volando y podamos lastimar a alguien si puede puede no puede no es letal pero si puede ser molesto e incómodo entonces aquí yo ya tengo mi otro puente aquí si observan ya y aquí ya tengo mi otro puente vamos a tratar de acomodarlo un poquito y ahora si tenemos el pin 3 ya preparado con el puente del pin 3 y el pin 1 pin 3 pin 3 pin 1 y el pin 2 está libre porque es donde vamos a inyectar nuestra señal primaria entonces volvemos a tomar el conector acomodamos la acomodamos el cable limpiamos la punta del soldador tomamos estaño y lo aplicamos aquí en la cavidad aquí yo empuje mucho y se dobló un poquito el conductor no pasa nada no hay ningún problema ahora vamos a acomodar nuestro cable para soldar la otra parte aquí ya lo tenemos acomodado podemos acomodarlo por dentro o por fuera y aquí lo voy a colocar por dentro si ven aquí me queda un poquito más corta la punta más larga perdón entonces voy a doblarlo y voy a cortar el cable un poquito esto porque las mallas me quedaron un poco gruesas que esto no es ningún problema la verdad es que siempre debemos de procurar usar toda la malla en un cable de estos porque lo que queremos es impedir que las radio frecuencias o los ruidos eléctricos se induzcan en nuestro conductor nuestras señales porque esto va a generar ruidos eléctricos en nuestra señal de audio lo cual pues no lo queremos porque va a hacer que nuestro sistema nuestras conexiones suenen mal nuestro audio no sea de la mejor calidad que podamos nosotros tener aquí si observan ya soldeé las dos mallas y ya está el cable ahora vamos a hacer lo mismo con el otro conector volvemos a hacer lo mismo aquí si llenamos mucho la cavidad del conector podemos darle un poquito de calor con el soldador y sacudirlo para sacar el exceso de soldadura que pueda llegar a tener entonces ahora acomodo mi señal aquí lo tengo un poquito largo entonces puedo aquí yo rectificar con la pinza de corte bueno y vamos a rectificar el de tierra también ahora voy a soldarlo vamos a soldar primero nuestra señal positiva nuestro cable que es el que nos trae nuestra señal de audio aplico estaño al soldador y hacemos la técnica de la gota aquí ya nos quedó soldado bueno no se preocupen podemos después rectificarlo no pasa nada porque solamente son cables si fueran algún tipo de componente electrónico pues si tenemos que hacerlo con un poquito más de precisión ¿por qué? porque hay componentes que son sensibles a la temperatura entonces vamos a acomodar la tierra vamos a acomodar la tierra aquí ya está acomodada entonces vamos a soldar vamos a soldarlo ya se acomodó la tierra volvemos a hacer la misma operación limpiar nuestra punta del soldador y aplicamos estaño aquí ya aplicamos estaño ya soldamos ya solidificó y como les comentaba como estos son cables pues no hay problema podemos volver a retocarlos si entonces aplico un poco de estaño y ya retoque la cavidad y ya tuve una mejor soldadura si bueno ya nada más nos queda cerrar nuestro cable ahora entonces vamos a tomar los candados pasacables pasacables y vamos a acomodarlos así en el conector y vamos a cerrarlo vamos a cerrarlos y esto ya quedó por estética lo que podemos hacer es regresarlo un poquito ¿para qué? para que tengamos la marca alineada con el logotipo del conector pero como les comento esto es meramente estético volvemos a hacer lo mismo acá aquí ya se aprisionó el con el conector aquí ya lo lo sacamos vamos a acomodarlo y volvemos a cerrar y volvemos a cerrar aquí una vuelta y aquí este en este caso pues la marca si nos quedó del otro lado entonces vamos a regresarlo para más o menos tener una presentación pues bueno masters ya terminamos de armar nuestro cable de mini plug xlr como les comento ya el otro video ya vimos cómo hacer este el conector completo no todo el proceso del cableado del otro lado de la punta es lo mismo solo que aquí no lo he terminado pero quería compartirles mi técnica para hacer esto eso es todo por esta ocasión les agradezco mucho que sigan viendo mis videos compartan los denle like y suscríbanse al canal igual si tienen alguna duda o quieren hablar acerca de un tema por favor comentenmelo haremos la investigación y hablaremos acerca de él bueno eso es todo un saludo y nos vemos